Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy en este momento se empiezan a conectar, muchísimas gracias a las personas que están reunidas el día de hoy aquí en el Saus, la cafetería de este barrio, nos sentimos halagados, privilegiados que el día de hoy hayan tenido la oportunidad de darse una pequeña escapada de toda su rutina para poder estar aquí con nosotros, gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad y si ustedes no se han empezado a compartir, este es el momento, si ustedes no conocen la página de El Sausito de San Luis, este es el momento de que le den like a la página, van a encontrar una gran cantidad de videos de los cuales siempre tratamos de hablar de nuestro audio, pero más aún van a poder encontrar una plática que tuvimos hace dos semanas en este lugar, de este increíble lugar en el cual queremos que usted, si tiene una historia que haya vivido aquí, la comparta con nosotros, el día de hoy vamos a contar cuentos, porque nos encanta contar cuentos, nos encanta contar historias y qué mejor momento que hoy domingo en familia, invitando a las escuelas, invitando a los pequeños que están en este momento a través de la página, bienvenidos, gracias, comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan, mi nombre es Rosa Vázquez y soy contacuentos más conocida como Rosy Vázquez y también soy narradora oral, me da mucho gusto estar con ustedes aquí y para mí es un privilegio estar contando cuentos aquí en mi barrio que es el saucito y es para mí también muy grato compartir la palabra, yo creo que nos hemos olvidado muchas veces de lo que es la palabra oral y que se vaya transmitiendo de generaciones en generaciones. Y bueno, pues sin más, el día de hoy les voy a contar una bonita historia. Cuentan que hace muchísimo, muchísimo tiempo, por aquí por el saucito vivía una mujer, esa mujer estaba embarazada, era una mujer humilde, era de recursos bajos y ella a los pocos meses dio a luz a un niño, dio a luz a un niño hermoso. Entonces ella decidió ponerle un nombre a ese niño, ya cuando dio a luz y decidió ponerle un nombre del cual la gente no se olvidara jamás. Así que ella pensó y pensó y pensó, ¿cómo le pongo a mi niño? Ya sé, le voy a poner Epaminondas. Chistoso, ¿no? ¿verdad? Imagínense, Epaminondas. Y dijo, así todo mundo lo va a recordar y cuando vaya por la calle va a decir, miren, ahí va Epaminondas, el hijo de María. Pasó el tiempo y Epaminondas fue creciendo, fue creciendo. Cuando iba a la escuela, claro que los amiguitos se burlaban de él porque les causaba mucha risa a su nombre, apenas ellos querían decirle, oye, y se agarraban a reír. Préstame sacapuntas. Se agarraban a reír porque no podían pronunciar ese nombre. Pero él era un niño muy feliz, realmente eso no le importaba mucho, o sea, le importaba muy poquito. Epaminondas tenía una madrina y esa madrina era muy buena gente con él, entonces él la visitaba cada fin de semana. ¿Por qué? Porque la madrina le daba regalitos y también le daba su domingo. Entonces un día Epaminondas fue muy, 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 muy contento a la casa de la madrina y le dijo, hola madrina, ya llegué, estoy aquí. Y la madrina le dijo, ay Epaminondas, hijo mío, qué bueno que ya estás aquí, bienvenido. La madrina estaba cocinando un delicioso pan de chocolate y le dijo a Epaminondas, ¿quieres un poquito de chocolate? Y él, mmm, dijo, claro, por supuesto, sí quiero madrina. Y la madrina le dio un pedazo de pan y le dijo, mira Epaminondas, te voy a dar este pedacito de pan y por favor se lo vas a llevar a tu mamá, pero cuídalo mucho. Entonces Epaminondas se acordó de las palabras que le dijo su madrina. Y lo iba cuidando tanto, tanto que para que no se le cayera, Epaminondas lo empezó a abrazar. Y lo abrazó, y lo abrazó, y lo abrazó, abrazó todo el chocolate tan fuerte. Y cuando llegó a la casa de su mamá, le dijo, mamá, mamá, mi madrina te mandó un chocón pan de chocolate. Y la mamá le dijo, a ver Epaminondas, muéstramelo. Y Epaminondas hizo esto. Vaya, pan de chocolate, estaba hecho pedazos. Entonces Epamin, la mamá de Epaminondas le dijo, ay Epaminondas, hijo mío, ¿qué has hecho con toda la inteligencia que te heredé de chiquito? Que así no se agarra un pan de chocolate. Mira Epaminondas, cuando tú vayas con tu madrina y te dé un trozo de chocolate, vas a hacer lo siguiente. Te vas a quitar el sombrero, vas a colocar la pieza dentro del sombrero y te lo vas a colocar. Entonces se llegó el otro domingo y Epaminondas fue a visitar a su madrina. Su madrina estaba haciendo mantequilla, muy deliciosa, y decidió darle a Epaminondas mantequilla para que su mamá le cocinara unos ricos hot cakes. Y entonces Epaminondas se acordó de lo que le dijo su mamá. ¿Qué hizo él? Se quitó el sombrero, colocó la mantequilla, se puso el sombrero y se fue muy contento a casa de su mamá. Entonces era ese día, hacía mucho calor. Ya se imaginarán cómo llegó Epaminondas. Llegó hecha casi una palomita con extra mantequilla. Llegó con su mamá y llegó chorreado todo de mantequilla. Y luego le dijo a su mamá, oye mamá, mi madrina te mandó mantequilla, pero creo que en el camino pasó algo. Y la mamá le dijo, ay Epaminondas. Hijo mío, ¿pero qué has hecho con toda la inteligencia que te di de pequeño? Que así no se agarra la mantequilla. Ven que te enseño. Dijo, mira Epaminondas, cuando tu madrina te vuelva a dar mantequilla, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a agarrar un trozo de papel, lo vas a hacer con hito y vas a meter la mantequilla. Y cada que pases por un lugar donde haya agua, tú lo vas a sumergir un poquito para mantenerla fresca. Entonces Epaminondas dijo, sí mami, así lo voy a hacer. Se llegó el siguiente domingo y Epaminondas muy feliz se fue otra vez a la casa de su madrina. Bien contento llegó y le dijo, madrina, madrina, ya llegué. Entonces la madrina le tenía un regalo muy especial a Epaminondas, porque ese día era su cumpleaños. Se escuchó un sonido que decía, ¡buah, buah, buah! Ay, sí, era un lindo perrito. Entonces le dijo a la madrina Epaminondas, llévatelo a tu casa, te lo regalo por ser tu cumpleaños. Ay, Epaminondas se acordó de lo que dijo su mamá. Entonces agarró al perrito y se lo llevó. Encontró una fuente, agarró al perrito y lo metió a la fuente. Después encontró otra fuente, agarró al perrito y sumergió al perrito. Pobre perrito, casi moría de un resfriado, pero por suerte llegó a salvo. Su mamá inmediatamente cuando lo vio, le dio una toalla y lo secó. Y entonces le dijo, ay, Epaminondas muy enojada. Ven acá Epaminondas. ¿Qué te pasó con toda la inteligencia que te di de pequeño? Que así no se agarra un perro cuando alguien te lo regala. Ven que te enseño. Entonces le dijo, mire Epaminondas, cuando tu madrina te regale un perrito, tú lo que vas a hacer es que te vas a quitar el cinturón, lo vas a meter en la hebilla y vas a amarrar al perrito y te lo vas a traer a la casa. Entonces Epaminondas dijo, sí, mami, está bien, así lo haré. Se llegó el fin de semana siguiente y Epaminondas, muy feliz, llegó a la casa de su madrina. La, 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 la. Bienvenido, Epaminondas, le dijo la madrina. El día de hoy estoy cocinando un rico pastel de fresa y quiero que se lo lleves a tu mamá. Entonces Epaminondas le dijo, sí, madrina, yo se lo voy a llevar con todo gusto. Entonces, agarró el pastel y se acordó de las palabras que su mamá le había dicho. Y entonces él se quitó el cinturón, se le caían los pantalones, pero se los levantó. Y entonces amarró el pastel y ahí se lo lleva por todo el camino, su pastel. Y ahí va, muy, muy feliz porque llevaba un pastel de fresa. Entonces cuando llega a su casa, oh, sorpresa, le dice a su mamá, 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 mi madrina te mandó un pastel de fresa. Y la mamá volteó, pero, ¿y dónde está el pastel de fresa? Cuando yo dijo, ay, Epaminondas. Hijo mío, ¿qué te ha pasado con toda la inteligencia que te di de pequeño? Que así no se trae un pastel. Entonces, mira, Epaminondas, ya no voy a pelear contigo. Tengo que ir a la tienda, pero por suerte, pues yo ya tengo aquí dos pasteles. Estos dos pasteles los voy a dejar en la entrada de la puerta. Aquí los voy a poner. Pero, por favor, no te vayas a salir de la casa por ningún motivo. Entonces Epaminondas estaba bien desesperado. Ay, quería salir al parcho y estaba. Pero ya se acordaba de lo que le había dicho su mamá. Pero él le obligó a salirse. Entonces Epaminondas no aguantó más y decidió salir. Y puso un pie en el primer pastel. Y puso el otro pie en el segundo pastel. En ese momento entró su mamá y le dijo, Ay, Epaminondas, ¿qué has hecho, hijo mío? ¿Qué has hecho con toda la inteligencia que te di? Y no sabemos en qué termina la historia, pero por ahí se ha escuchado decir que un día la mamá aprendió a decirle las cosas bien a Epaminondas. Y Epaminondas aprendió a escuchar a su mamá. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, ¿ustedes tienen abuelitos, tuvieron abuelitos? ¿Y cómo son sus abuelos? ¿Cómo es abuelito? ¿Nos recuerdan amorosos, serios, les gusta bailar, les gusta cantar a sus abuelitos? A mi abuelito sí les gustaba. ¿Sí les gustaba? Cantaba y tocaba. ¿Y tocaba? No fue unos diez instrumentos. Ay, qué bonito. Sí, hay abuelitos a los que les gusta mucho la música y les gusta todo esto. Bueno, pues esta era una tarde de primavera y el abuelito Manuel se encontraba regando su jardín. Entonces, muy a lo lejos, muy a lo lejos, escuchó una voz o alguien que anunciaba en un carro, que venía anunciando. Atención, atención, esta noche va a haber un gran baile. Vengan todos a divertirse. Vengan, vengan. Entonces, el abuelito volteó a ver a su esposa, a Manuela, y le dijo por la ventana, ¿Estás oyendo, Manuela? Esta noche hay un gran baile. Y Manuela le dijo, Sí, Manuel, ya escuché, pero yo no voy. Ya no soy una niña ni un adolescente para andar de fiesta en fiesta. Entonces, el abuelo Manuel se quedó pensando, se quedó pensando, vio mientras el sol se escondía en el horizonte. Se agachó, recogió una margarita para regalársela a Manuela y se dedicó hacia donde estaba ella. Y le dijo, ¿Por qué dices eso, mujer? Tú eres tan bonita como el sol. Y Manuela le dijo, no digas eso, Manuel. Se vio en el espejo. Estoy tan vieja y tan flaca que parezco una gallina sin plumas. Entonces, Manuel se quedó pensando, pensando y pensando. Y le dijo, no digas eso, mujer. Tú eres tan bonita como el sol. Así que haz el favor de apurarte porque vamos a ir a bailar. Y entonces Manuela caminó hacia donde estaba un estuche. Y agarró de ese estuche un delineador. En eso se iba a pintar los ojos cuando entró Manuel y le dijo, Ay, mujer, ¿pero qué estás haciendo? Le voy a dar color a estos ojos que los tengo tan tristes. Como una noche sin luna. Y Manuel le dijo, Ay, Manuela, tú eres tan bonita como el sol. Y tus ojos, Manuela, tus ojos son tan bonitos y tristes. Como una noche con estrellas. Entonces le dijo, y haz el favor de apurarte porque tenemos que ir a bailar. Manuela otra vez tomó su estuche. Y de ahí sacó un rímel para pintarse las pestañas. En eso entró Manuel que la descubrió y le dijo, Ay, mujer, ¿pero qué estás haciendo? Ay, Manuel, es que me voy a pintar estas pestañas porque las tengo tan cortas y chiquitas como las patas de una mosca. Y le dijo, y le dijo a Manuel, no, mujer, no digas eso. Tú eres tan bonita como el sol y tus ojos son tan tristes como una noche con estrellas. Ay, Manuela, y tus pestañas, tus pestañas son tan chiquitas y hermosas como hierba recién cegada. Así que haz el favor de apurarte porque tenemos que ir a ese gran baile. Entonces Manuela se dirigió otra vez hacia donde estaba su estuche. Y donde estaba ahí todo su mesita. Y fue ahí y agarró un frasco. Y Manuel otra vez la descubrió y le dijo, Ay, mujer, ¿y ahora qué estás haciendo? Ay, Manuel, es que me voy a poner crema en esta piel porque la tengo arrugada, arrugada, como las nueces de una tarta. Manuela, ay, mujer, pero si tú, Manuela, tú eres tan bonita como el sol. Manuela, y tus ojos, tus ojos son tan bellos y hermosos como una noche con estrellas. Y tus pestañas, Manuela, tus pestañas son tan bonitas como hierba recién cegada. Y tu piel, tu piel es tan bonita y arrugada como las nueces de una tarta. Así que haz el favor de apurarte porque vamos a ir a ese baile. Ya le urgía a Manuel irse a ese baile. Ay, pero Manuela estaba indecisa y fue otra vez hacia su cuarto donde estaban sus cosas. Y ahora Manuela descubrió que estaba tomando de su mesita otro bote. Y le dijo, a ver, Manuela, ¿y ahora qué vas a hacer? Y le dijo, ay, Manuel, es que me voy a teñir estos cabellos, que los tengo grises, grises, como una nube de otoño. Y Manuel le dijo, ay, Manuela, Manuela, mujer, yo ya te he dicho que tú eres tan bonita como el sol. Y tus ojos son tan bonitos como una noche con estrellas. Y tus pestañas, tus pestañas son tan chiquitas como hierba recién cegada. Y tu piel, Manuela, tu piel es tan bonita y arrugada como las nueces de una tarta. Ay, Manuela, y tu cabello, tu cabello es precioso, es hermoso, es tan blanco como una nube de primavera. Así que haz el favor de arreglarte porque vamos a ir a bailar, mujer. Manuela no conforme, otra vez regresó al estuche, pero ahora agarró un labial. En eso otra vez Manuel va entrando y la descubre, y otra vez le hace, Manuela, 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 ¿qué estás haciendo? Ay, Manuel, es que me voy a dar brillo a estos labios, que los tengo secos, secos, como el polvo de los caminos. Y entonces Manuel le dijo, ay, mujer, yo ya te he dicho una y mil veces que tú eres tan bonita como el sol, que tus ojos son tan hermosos como una noche con estrellas, y que tus pestañas son tan hermosas como una hierba recién cegada, y que tu piel está arrugadita y bonita como las nueces de una tarta, y que tu cabello, tu cabello es precioso, hermoso, blanco como las nubes de primavera. Y tus labios, Manuela, tus labios son tan bellos y secos como la arena en los desiertos. Así que haz el favor de arreglarte porque tenemos que ir a bailar. Y por favor, ya no me hagas esperar, mujer, que ya quiero ir a bailar. Entonces Manuela, otra vez, se fue a su cuarto. Se fue y sacó una falda. Se la iba a poner cuando Manuel le dijo, Manuela, 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 mujer, ya no me hagas esperar, ahora, ¿qué estás haciendo? Y Manuela le dijo, ay, Manuel, es que me voy a escapar con esta falda mis piernas, porque las tengo tan flaquitas, flaquitas, como las patas de una golondrina. Entonces Manuela le dijo, ay, mujer, viejita mía, Tú eres tan hermosa como el sol. Tus ojos son tan bonitos y tristes como una noche con estrellas. Tus pestañas son tan chiquitas como hierba recién cegada. Y tu piel es arrugadita, arrugadita, como las meses de una rica tarta. Y tu cabello, tu cabello es blanco, blanco como una nube de primavera. Y tus labios, tus labios son hermosos como la arena de los disiertos. Y tus piernas, Manuela, tus piernas son tan bonitos como los de una golondrina libre. Así que hagas el favor de arreglarte, porque vamos a ir a bailar. Manuela por fin le hizo caso a Manuel y fue y dejó su falda en el armario. Lo único que hizo fue agarrar su bolsa, tomó a Manuel del brazo y se fueron a bailar. Cuando ellos llegaron, los músicos ya estaban tocando una canción. Ellos se pusieron a bailar. Y entonces Manuel vio en los ojos de Manuela profundamente y le dijo, Ay, Manuela, tú eres tan bonita como el sol. Y tus ojos son hermosos como una noche con estrellas. Entonces también Manuela, esa misma noche, vio muy profundamente en los ojos de Manuel. Y vio que sus ojos también eran hermosos y tristes como una noche sin estrellas. Que las pestañas de Manuel también eran chiquitas, chiquitas como hierba recién cegada. Que la piel de Manuel también era arrugada, arrugada como las nueces de una rica tarta. Que su cabello también era blanco, blanco como una nube de primavera. Que sus labios también eran secos y hermosos como la arena del desierto. Y que también tenía sus patitas flaquitas, flaquitas como una golondrina. Y entonces se agachó, agarró una margarita, se la puso a Manuel aquí en su camisa. Y le dijo, Ay, Manuel, tú eres tan bonito como la luna. Y se quedaron bailando, bailando, bailando el resto de la noche. Espero que les haya agradado esta ronda de cuentos. Y pues ahorita también les voy a presentar a un compañero que él también es narrador oral. Y se quedan con Alejandro. Gracias. Gracias, Rosy. Gracias. Gracias a ustedes que están aquí con nosotros. Las historias que el día de hoy les quiero contar son dos. Y son de estas historias de rescate de la tradición oral. Y muy en particular, de aquí del Saucito. La primera de ellas sucedió hace algunos años. En aquel tiempo, el pequeño Iván tenía cerca de nueve años. Y acudía por primera ocasión al Panteón del Saucito en compañía de sus papás. Él, en esta ocasión, los acompañaba a visitar la tumba de quien era su hermano mayor y quien él nunca conoció. El pequeño, cuando llegó al Panteón del Saucito, quedó asombrado con esos enormes arcos que el Panteón tiene en la entrada principal. Y el Panteón, quedó impresionado con esa construcción increíble. Y apenas entraron al Panteón, ¡mira, papá! ¡Un castillo! No, hijo, no, no, no es un castillo. Mira, esta, la primera tumba, es justamente un lugar donde descansa. Pero, curiosamente, aquí descansa el cuerpo de un perro. ¡Ah! ¡De un perro, papá! Sí, cuenta la leyenda que de aquí sacaron a la persona que había muerto para llevarla a su país de origen. Pero aquí quedó enterrado su mejor amigo, un perro. No, pues así se quedó Iban, sorprendido. Y avanzaron unos cuantos pasos, cuando Iban vio que un señor estaba aventando unas monedas. No. Papá, ¿qué está haciendo el señor? Ay, hijo, mira, esta es la tumba de Juan del Jarro. Y cuenta la leyenda que hace muchos años, Juan del Jarro tenía unos poderes mágicos y adivinaba el futuro. Pero esas son puras leyendas. Así es que, hoy en día, la gente viene aquí, a esta tumba, toma una moneda, pide un deseo. Y si la moneda cae dentro del jarrito, se te cumple el deseo. El niño no había escuchado eso jamás en su vida. Así es que le dijo, papá, papá, préstame una moneda, quiero pedir un deseo. Y que papá se puede negar a una petición así, así es que, metió su mano a la bolsa y le entregó una moneda. El niño estaba contento. ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? ¿Otro celular? No, ya tengo una teléfono. Cerró sus ojos. Ya tengo mi deseo, papá. Se acercó a la tumba, cerró sus ojos y aventó la moneda. La moneda llegó en el aire. Llegó al borde del jarrito, pegó. Una vuelta, dos vueltas y fue. Pero cayó afuera. No se le cumplió el deseo. Así es, Juan. En algunas ocasiones pasó. Mamá, que ya se había adelantado e iba rezando un rosario, les pidió que se apresurara. Y así fue. Empezaron a avanzar más rápido y se internaron en las tumbas de los niños. Se quedó un poquito atrás el pequeño Iván cuando vio... Mira, papá, un carrito. A Iván no le sorprendió, puesto que bien sabía que desde hace mucho tiempo, ellos cuando preparaban el altar en su casa, solían ponerle pequeños juguetes. O cuando iban a la tumba de su hermano, también le llevaban algunos detalles para que él, en el día de muerto, saliera jugando. Mira, pero seguramente es de alguno de los pequeños que está ahí. Así es que ahí déjalo. Bueno, José Luis Roberto. Bueno, pues yo creo que es de aquí. Y lo depósito. Empezó a caminar y sintió que alguien lo tumbaba y le jalaba sus piernas y no lo dejaba avanzar. Y en ese momento escuchó... Ese juguete era mío. Lo tomó y lo dejó en la otra tumba y se fue coleando. Cuenta la leyenda. Cuando vayas al panteón del Saucito, siempre que observes algo, ahí déjalo. Nunca te lo vayas a llevar. Gracias. Y esta segunda historia que quiero contarles y quiero compartir, sucede del rescate de la tradición oral. Y es que todos hemos escuchado esa frase que dice, Diosito del Saucito, ayúdame. Hace muchos años, por allá de finales de los ochentas, principios de los noventas, este lugar era conocido, pues, como un rancho bicicletero, con todo respeto. Y es que definitivamente el medio de transporte de este lugar era la bicicleta. Las personas iban de un lado a otro sin ningún problema en su bicicleta. Una ocasión, Felipe llegó justo a la puerta principal del templo del Saucito. Y por respeto, dejó su bicicleta en la puerta principal. Entró al templo, llegó justo a la imagen del señor del Saucito, a quien fue a darle gracias de todas las bondades que había recibido en aquella semana. Se persinó, dio gracias, y salió por la puerta de la sacristía, que es una puerta diferente, pero que curiosamente da acceso al lugar donde se encuentran los puestos donde se venden las tostadas borrachas. Uy, 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 uy. Las tostadas borrachas son una tostada grande, bañada en una salsa de tres chiles, con unos frijoles enteros suavecitos y con los palitos finamente picados, bien tiernitos, con cebollita, cilantro y todavía salsita. Oh, Felipe estaba encantado degustando su tostada borracha. Después, pues qué mejor forma de acompañar esa tostada borracha, pues que con un pulque. Y es que en aquellos tiempos, esa era la bebida tradicional de este lugar. Así es que, Felipe fue a comprar un jarrito de pulque. Y con el calor que hacía, aquello era una delicia. Pero como dicen que uno no es ninguno, pidió otro jarrito de pulque. Y como dos, apenas uno es, pues se echó uno más. ¡Qué delicia! Pero el pulque empezó a hacer un efecto medio extraño en Felipe, quien se empezó a sentir mareado y preferió irse a su casa. a punto de meter la llave en la puerta. ¡Mi bicicleta! ¡Ay, Diosito! ¡El saucito, ayúdame! ¡Mi bicicleta se me olvidó! Pues claro, me fui a fumar la... No, no, se sintió re bien en ese momento. ¡Diosito, ayúdame! ¡Diosito! ¡El saucito, ayúdame! ¡Mi bicicleta! Por favor, porque si me regreso me voy a tardar y mi esposa me va a regañar. Y en efecto, apenas abrió la puerta, la mujer no lo regañó. Al contrario, ya le tenía su cena preparada. Y así es que no dijo nada de la bicicleta. El domingo, muy temprano, se levantó, salió corriendo de casa, llegó al templo del saucito. ¡Ahí estaba la bicicleta! ¡Ay, Diosito del saucito, muchas gracias! Tomó su bicicleta, se fue, pasó a comprar pan y leche para disimular que se había levantado temprano. Y no dijo nada. Transcurrió la semana de forma normal, sin ningún problema en la casa de Felipe. Pero el sábado, nuevamente, fue a dar gracias al templo. Y realizó su rutina cotidiana, de llegar, dejar su bicicleta, entrar al templo, rezar y salir por la puerta de la sacristía para comprarse otra tostada borracha con su jarrito de pulque. Se encontró a un amigo que se llama Arturo y se pusieron a platicar de los planes que tenían que hacer en la siguiente semana. Y se fueron caminando. Se despidieron por aquí, por el rumbo de lo que hoy conocemos como San Ángel. ¡Adiós y adiós! ¡Diosito del saucito, mi bicicleta! ¡No puedo por venir con Arturo platicando! ¡Ahora cómo me regreso, no, si ya es tarde! ¡No, Diosito, yo sé que tú me vas a ayudar! Así es que llegó más tranquilo a casa. Se puso a cenar con su esposa, con su hija. Y a la mañana siguiente, domingo muy temprano, se levanta y se va corriendo, llegando a la puerta del templo del saucito, ahí ya no estaba la bicicleta. Desde aquellos años se dice y se cuenta en este lugar que Diosito del saucito no cuida bicicletas. ¡Muchas gracias! Y vamos a escuchar nuevamente a Rosy, que nos acompaña. Gracias. Bueno, pues esta tarde yo quiero seguir hablando de esas personas sabias, de lo que son los abuelos. Ahora, precisamente, voy a narrar una historia de lo que cuenta o lo que decía una abuela. Sabemos que ellas siempre tenían la razón y por todos los sopañales que vivieron, pues siempre se dice que ellos tienen toda la experiencia, ¿verdad? Decía mi abuela que cuando una mujer decidiera triste, tenía que hacer algo. Muchas veces nos invade la tristeza, entonces no sabemos cómo desecernos de ella o cómo sacarla del cuerpo. La tristeza suele ser muy dañina, ¿sí? Tanto que si te aguardas todo eso, te causa problemas físicos, mentales. Entonces, de alguna u otra manera, a las personas tenemos que sacarla. Entonces, decía mi abuela que cuando una mujer se sintiera triste, lo que tenía que hacer era trenzarse el cabello. De esa manera, la tristeza quedaría atrapada entre sus cabellos y no podía llegar hacia el resto del cuerpo. Y mi abuela decía que teníamos que tener cuidado de que la tristeza no se metiera en los ojos, pues los haría llover. También tienes que tener cuidado de que no se meta en tu boca, porque te puede obligar a decir cosas que no son ciertas. Que no se meta entre tus manos, también decía, porque puedes tostar de más el café o dejar cruda la masa. Y es que a la tristeza le gusta el sabor amargo. Entonces, ella decía, mi niña, cuando tú te sientas triste, trenzate el cabello. Atapa esa tristeza y ese dolor entre la madeja y déjalo escapar cuando el viento del norte ve con fuerza. Pues nuestro cabello es una red capaz de atraparlo todo. Es suave como la espuma de un delicioso atole de chocolate. Y fuerte, muy fuerte, como las raíces del árbol llamado agobeto. Entonces, ella siempre decía, cuando tú te sientas triste, mi niña, trenzate el cabello. Siempre trenzate el cabello. Que no te agarre desprevenida la melancolía, aunque tengas el corazón roto o los huesos fríos por alguna ausencia. No permitas que la tristeza entre en ti a través de tu cabello, porque fluirá en cascada a través de los canales que la luna ha trazado entre tus cuerpos. Entonces, siempre trenza tu tristeza, me decía. Siempre trenza tu tristeza. Y mañana, cuando despiertes con el canto del gorrión, la verás pálida y desvanecida entre el telar de tus cabellos. Esas eran las enseñanzas de la abuela, ¿verdad? Entonces, siempre hay que luchar contra esa tristeza que luego nos gana por ahí. Muy sabias las abuelas, por cierto. Ya los puse un poquito como tristes. Ahora quiero reanimar esto, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes recuerdan su amor de secundaria? ¿Sí? ¿Eso fue él el amor de secundaria? ¿Sí? ¿Ustedes, chicas, están en secundaria? Bueno, cuando uno está en secundaria, pues tiene por ahí, se enamora, tiene su primer amor. A lo mejor, ¿verdad? Algunas otras no. Bueno, pues sucede que Pedro era su primer día de clases y entró a la secundaria. Entonces, él era un niño muy tímido, muy tímido. Pero cuando llegó a su salón de clases, vio a una niña muy bonita, muy bonita. Y se quedó así. ¡Guau! Se le salía la baba porque decía, guau, qué bonita está. Esa niña se llamaba Ana, pero él era muy penoso y no se atrevía a hablarle. Entonces dijo, ay, yo tengo que hacer algo para que esa niña me haga caso. Pero, ¿qué puedo hacer si no me atrevo ni a hablarle y soy muy penosa? Entonces, él se quedó pensando y dijo, ya sé, como Ana no me pela y no sabe que existo, voy a hacer lo mejor que yo sé hacer. Le voy a escribir un poema. Sí, señor. Un poema hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, él agarró su libreta, llegó a su casa, agarró su libreta y se puso a escribir un poema. Un poema muy, muy bonito. Y el poema decía, Ana, Ana, mi querida Ana, asómate a la ventana, Ana. Ana, ¿será que podemos salir mañana, Ana? Pero, por favor, Ana, no te traigas a tu hermana. Ya ha quedado el poema. Era el poema más bonito. Le salió del corazón. Dijo yo, sí, con este poema va a caer rendida a mis pies. O sea, no me va a poder decir que no. Entonces, dijo, mañana voy a llegar. Y lo primero que voy a hacer es declarármela a Ana con este poema. Entonces, llegó el día siguiente. Y iba bien dispuesto. Entonces, llegó a donde estaba Ana, puso pose de poeta. Y le dijo, Ana, se fue corriendo. No, no se atrevía, no se atrevió a decirle a Ana esas bellas palabras. Llegó el día siguiente. Y otra vez dijo, agarró a la hora. Ahora sí le voy a decir a Ana que me gusta, que es la niña más hermosa que ha visto mis ojos. No se me va a escapar. Entonces, llegó el día siguiente y dijo, sí. Otra vez se acercó a donde estaba Ana. Puso pose de poeta. Y le iba a decir ese poema. Entonces, dijo. No, no se animó a decirle a Ana otra vez. Y así transcurrieron los días, transcurrieron los días. Y no se animó a decirle a Ana que le gustaba. Ay, no. Pero, ¿qué voy a hacer? Suerte que un día, esas maestras estrictas que te piden una tarea, le dijo a sus alumnos. A ver, alumnos. Para la clase de artísticas, les voy a pedir que ustedes traigan, a modo escala, una obra de arte. Pero esa obra de arte, no le tiene que faltar el cielo. Tiene que tener un cielo resplandeciente, hermoso, hermoso. Entonces, dijo. Ay, ¿qué voy a hacer? Se quedaron pensando todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ana dijo, yo voy a hacer la torre Iperia con un cielo precioso, precioso. Pedro, que era metiche, andaba por ahí y escuchó que Ana iba a hacer esa maqueta y que iba a poner un cielo hermoso, hermoso. Entonces, se llevó la mañana siguiente y Pedro vio a Ana y se acercó a donde ella estaba. Entonces, Pedro extendió la mano, le pidió a Ana que extendiera su mano y le puso un puñado de papelitos azules. Y Ana se quedó, o sea, papelitos azules, ¿para qué? Me puso a huir y los agarró. Al día siguiente, otra vez llegó Pedro. A donde estaba Ana, se acercó, extendió la mano, Ana extendió su mano y le puso papelitos azules. Y otra vez Ana, o sea, otra vez papelitos azules, pero como que a Ana ya le estaba gustando un poquito a Pedro, que le regalaron los papeles azules. Y se dio la vuelta y no le dijo más palabras. Entonces, llegó otro día, entonces otra vez Pedro se acerca a Ana, le extiende la mano y le pone la mano. ¿Qué le puso? ¿Papelitos azules? Papelitos azules. Y ya Ana, otra vez, esta vez sonrió, porque ya le estaba gustando la idea de que le estaba regalando papelitos azules. Lo guardó y así pasaron muchos días, digamos que meses. Tenían un mes para entregar la maqueta, pasó todo ese mes y ya. Entonces un día Ana dijo, híjole, de tanto papelito azul que me regaló Pedro se me olvidó hacer la maqueta. Se agarró en friega loca, hacer toda la maqueta rápido, 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 y entonces estaba muy enojada porque no encontraba todo el material. Fue y abrió el cajón donde deberían estar las tijeras. Salieron volando papelitos azules. Abrió su mochila, papelitos azules. Vamos, hasta abrió su armario, papelitos azules. Estaba tan enojada que dijo, ya estoy harta, gritó, estoy harta de papelitos azules. Agarró una bolsa y echó todos los papelitos azules. Y dijo, mañana mismo se los voy a dar a Pedro. Y le voy a decir que ya no me regale más papelitos azules. Sí terminó su maqueta, por suerte. Llegó al salón y vio a Pedro con esa voz de, con esa, perdón, con esa mirada de, mira a mí no me toques. Se quedó viendo, se dirigió hacia él y le dijo, basta, Pedro, basta. Aquí están todos tus papelitos azules. Ya no quiero más, ya no quiero más. Así que por favor, ya no me regales papelitos azules. Entonces, Pedro la vio a los ojos y le dijo, Ay, Ana, discúlpame. Yo lo único que quería era regalarte el cielo a Pedro. Muchas gracias, muchísimas gracias, qué bonita historia. Y prácticamente ya nos andamos despidiendo, así es que quiero compartir una historia más. De estas que sucedieron hace algunos años, previo a esta situación que vivimos, le sucedió al buen Miguelito. Ay, Miguelito. Desde un tiempo, Miguelito se estaba metiendo mucho en su celular. Ay, Dios. Llegaba a la casa de la abuela y en el celular. Las abuelas tienen un toque muy especial, pero en aquella ocasión, a pesar de que le hablaba a Miguelito, Miguelito no le hacía tanto caso. Pero no hay una abuelita que no sepa cómo persuadir a su nieto. Así es que la abuelita fue a la cocina, sacó un sartén, puso aceite, puso unos granos de maíz y empezó a hacer unas palomitas muy especiales, de esas que tienen un sabor, y de repente, las puso en un tazón y la conmigo. La puso en la mesita y le puso una botella de salsa. La abuelita se quedó sorprendida. ¿Qué le pasa a mi nieto? Oye, Miguel, ¿y qué haces tanto en el teléfono celular? Ay, abuelita, pues es que, pues aquí platico con mis amigos desde que tengo mi perfil de Facebook. ¿Y cuántos amigos tienes? Si se puede saber. Pues mira, en la escuela tengo 300, y de donde yo vivo, allá por la casa, pues son 200. Casi tengo 600 amigos. La abuelita se quedó sorprendida. ¿600 amigos, de verdad, Miguelito? Sí. Bueno, 601. Ya me dio otro que si le quiero ser su amigo y le puse que sí. Bueno, te puedo asegurar una cosa, mi pequeño Miguel. Dime, abuelita. Te puedo asegurar que no tienes más de cinco amigos. Fue el momento en que le puso el celular. Ay, abuelita, pero mira, de verdad, aquí tengo 601 amigos. Bueno, yo te puedo asegurar que no tienes más de cinco o diez amigos. Es más, vamos a hacer una apuesta. Vas a preparar un acto de magia y vas a revelar cuántos amigos tienes. No, abuelita, no, yo tengo 601. Mira, ya tengo 602. Bueno, si hacemos esto y yo te demuestro, vamos a hacer una actividad en la cual vas a dejar el teléfono. No, por lo menos cuando estés en mi casa. Pero si tú me ganas y tienes más de los amigos que dices, entonces yo te compraré el último celular que existe en este momento con la más grande tecnología. ¿Y qué nieto se puede negar a algo así? Así es que de inmediato le dijo, sí, abuelita, perfecto, yo acepto el reto. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, el próximo lunes, en tu escuela donde dices que tienes más de 300 amigos, vas a realizar un acto de magia. El cual yo voy a estar observando y será a la hora del receso. Bien, abuelita. Así es que lo platicaron, se pusieron de acuerdo, la abuelita pidió permiso para entrar a la dirección, al recreo de la escuela. Y estuvo observando muy atento. Y Miguelito llegó al patio. ¡Amigos! ¡Amigos todos! ¡Hey, amigos! El día de hoy, en este momento, voy a preparar un gran acto de magia. Vengan, vengan, por favor. Algunos por ahí observan. ¡Vean! En este momento voy a sacar de esta bolsa una silla. Es mi silla mágica en la cual me voy a sentar. Obviamente, Miguel se cayó y... Se atacaron de la risa. Bueno, perdón, perdón, me salió mal, me salió mal. Voy a recoger mi silla. Recogió su silla mágica. La voy a colocar otra vez. Y me voy a volver a sentar. Él se vio un ranazo en este momento. Y todo el mundo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pacados de la risa! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No, amigos! Todos los magos, todos los magos tenemos fallas. Voy a hacer mi tercer intento. Voy a recoger mi silla. Voy a recoger mi silla mágica. Y en este momento me voy a sentar. Y de repente Miguel estaba flotando. Claro, Pedro y Luis lo cacharon en el aire. Y es que ellos eran sus dos únicos y verdaderos amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y vamos a cerrar con Rocco un punto más para despedirnos. Gracias. El siguiente cuento es para los pequeños que están en casa. Por ahí ellos comienzan mucho con las brujas y todo esto. Bueno, esta es la historia de Horacio. Horacio era un gatito. Negro, 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 desde la punta de los bigotes hasta la punta, la punta de la cola. Horacio vivía en las calles. Era un gato muy solitario y no tenía amigos. Era muy rico. Entonces, él vivía en un basurero. Pero en las noches le daba mucho, mucho frío. Y él lo único que quería era encontrar un refugio. Entonces, él, para esconderse y refugiarse en frío, se iba a esconder a la biblioteca que está aquí en el Saucito, a la Sor Juana. Había por ahí un agujerito y Horacio se metía. A él le gustaba mucho leer. Llegó y tiró un libro del estante. Y entonces ese libro decía, Enciclopedia de las brujas. Se agarró a ojear, a ojear, a ojear ese libro. Y fue cuando descubrió que las brujas usaban sombrero, que viajaban en su escoba, que ellas usaban siempre medias de rayas, que usaban grandes calderos para hacer sus pociones mágicas. Y que tenían y coleccionaban diferentes tipos de animales, como sapos, renacuajos, murciélagos, búhos también. Pero sus preferidos, preferidos, eran los lindos y bonitos gatitos negros. Horacio hasta le brillaron los ojotes. Dijo, de aquí soy. Lo que tengo que hacer es encontrarme una bruja para irme a vivir con ella y nunca más voy a estar solo. Entonces Horacio dijo, voy a salir a buscarla. Y se acordó de todo eso que había leído que las brujas, cómo eran las brujas. Y entonces iba caminando por la calle e iba, miau, 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 miau. Él fue contento porque decía que iba a encontrar una bruja. Cuando vio a una niña que estaba parada, y le vio que traía unas medias de rayas. Y se acercó a la niña y le dijo, oye, disculpa, ¿es usted una bruja? ¡Critó la niña! ¡Un gato! ¡Es un gato! Y aparte es negro y dicen que es de mala suerte. ¡Ah! Y se fue corriendo la niña. De plan, estoy tan feo, soy tan horroroso, dijo Horacio. Se fue muy triste. Y siguió, y siguió, y siguió caminando. De repente, vio que se encontraba una persona con una escoba. Se encontraba barriendo las calles. Pero esa escoba era idéntica a la que él había visto en ese libro. Y entonces, se paró muy derechito, con sus cuatro patas, y dijo, ahora sí, esta es la bruja. Esta es una bruja. Se dirigió y le dijo, oiga, disculpe, ¿es usted una bruja? Se volteó la persona y dijo, ¡Ja, ja, ja! Estaba agarrando sus bigotes. Pues, ¿acaso me ves cara de bruja? ¡Ja, ja! ¡Largo de aquí, gato! Y se agarró a darle escobadas a su santobrecito Horacio. Y Horacio se fue muy, muy desanimado. Siguió su camino. Él iba, después agarró el ánimo y iba, ¡miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Muy contento. Cuando iba caminando, vio una casa, y vio que por la ventana, se encontraba una abuelita. Y la abuelita tenía una olla enorme. Él se imaginó que era un caldero y tenía una cuchara enorme y la abuelita estaba cocinando. Entonces dijo, ¡Ya la hice! Esta sí es una bruja. Se trepó a la ventana, le tocó el vidrio con su manita y le preguntó, ¡Oiga, disculpe, disculpe! ¿Es usted una bruja? Voltea a la abuelita y le hace, ¡Pero qué te pasa! ¿Qué te pasa, gato malvado? ¿Me han visto cara de bruja o qué? ¡Largo de aquí! Y pensando, Horacio corrió y corrió y corrió lo más rápido que pudo. Y se fue muy triste. Dijo, ¡Ay! Creo que no voy a poder encontrar ninguna bruja. Regresó otra vez a la biblioteca, Sor Juana, se metió por el mismo hoyito y decidió acorrucarse. De repente, escuchó unas vocecitas por ahí en los restantes. ¡Niaca, ñaca, ñaca! Y vio que tenían sombreros. Eran cinco brujitas. Y Horacio se quedó así. No lo podía creer. Ellas vieron a Horacio y lo agarraron y dijeron, ¡Ay, pero qué bonito gatito! ¡Es hermoso, es hermoso! Y le agarraban los cachetes. ¡Es hermoso! ¿No lo podemos llevar? Sí, sí. Y lo cargaban y lo alzaban. No sabían ni dónde ponerlo de tanta emoción. Entonces escuchó una voz que dijo, ¡Silencio, silencio! Queridas brujitas, recuerden que estamos en una biblioteca y aquí no podemos hacer ruido. ¡Ay, pero maestra! ¿Nos podemos llevar? ¡Ay, este gatito! ¡Míralo, es tan tierno! Y Horacio estaba muy agochornado que les preguntó, ¡Disculpen! ¿Ustedes son brujas? ¡Por supuesto que somos brujas! Y venimos a buscar muchos libros para llevarlos a nuestra escuela. Entonces las brujitas empezaron a decirle a la maestra, 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 ella era su maestra bruja de la escuela, ¿nos podemos llevar a Horacio, por favor? Por favor. Porque él anteriormente le había dicho cómo se llamaba, le dijo, yo soy Horacio. Lo pensaré. Sí, 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 sí. Está bien. Pueden traérselo. Y tú, Horacio, vas a conocer lo que es una verdadera escuela de brujas. Así que vente, trépate a nuestra escoba y vámonos a la escuela. ¡Vámonos, brujitas! Y así entendieron el viaje a esa escuela de brujas. Entonces Horacio tenía un nuevo hogar. Nunca más le dio frío y nunca más se sintió solo. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Les damos las gracias a todas y a todos quienes nos estuvieron viendo, a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. ¿Tú crees otro? Ah, ok. Bueno. Un momento más. Uno más, uno más. Un cuento más. Este era un niño muy querido por sus papás. Este niño se llamaba Triclinio. Triclinio. ¿Sí? Triclinio era un niño muy muy feliz. También se burlaban de ese nombre porque tampoco lo podían pronunciar. Entonces Triclinio tenía este tres hermanas. ¿Sí? Esas tres hermanas tenían tres novios. No, Triclinio era el niño más feliz porque la mamá de ellas los papás siempre les decían para salir con sus novios tienen que ir acompañadas de Triclinio. Si no, no van. Pues Triclinio encantado de la vida porque le gustaba mucho hacer repelar a sus hermanas. Entonces él decía sí, sí me conviene ir porque los novios de mis hermanas me compran helados. ¿Sí? Cuando iban a la heladería compraban un helado para cada una y un helado y tres helados para Triclinio porque cada novio le compraba un helado. Cuando iban a la dulcería le compraba a cada quien un dulce. Ya se imaginarán cuando iban por pasteles cada quien le compraba un pastel. No, Triclinio era el niño más feliz de toda la galaxia. Se sentía soñado. Decía ¡Ay, qué bueno que mis papás me dicen que acompaña a mis hermanas! Pero un día pasó que llegó una carta y esa carta le llegó a los papás de Triclinio. Decía que llegaba de visita la prima de las hermanas y la prima de Triclinio también, por supuesto. Y esa persona que llegaba se llamaba la bella Dorotea. ¿Por qué la bella Dorotea? Porque era una mujer hermosa, tenía un cabello rubio hermoso, estaba flaquita, flaquita, cabina, ¿sí? Muy estética como dicen que debe ser la belleza. Entonces, llegó la bella Dorotea, se corrió el rumor que iba a llegar la bella Dorotea. Llegó el día en que ella pisó ese pueblito donde vivía Triclinio. todos los hombres inmediatamente encantados. Ahí quedó la bella. Les caía la baba. Sucedió que los novios se olvidaron de las hermanas y se desvivían por la bella Dorotea. Sí, a regalar ese pache. El Triclinio estaba tan feliz. Entonces, pues, Triclinio también se quedó muy triste porque ya no le hacían caso a sus hermanas y ya los hombres solamente salían con la bella Dorotea pero pues a él no le agradaba mucho porque ya nada más si al caso le compraban un dulce, una paleta, un helado. Y dijo, ¡ay no! Entonces, él estaba muy triste que decidió trepar a un árbol de que estaba ahí en su casa. Entonces, él ya estaba ahí en el árbol. Cuando vio a la ventana, esa ventana daba hacia el cuarto de la bella Dorotea se quedó viendo, viendo, no fue que él fuera metiche ni chido. No, para nada, eso no se le daba. Entonces, vio que la bella Dorotea se quitó el cabello. ¡Qué cosa más terrible! Vio que la bella Dorotea era calva. Híjole, pero él decía, ¡híjole, pero cómo les voy a decir, cómo les voy a decir que la bella Dorotea es calva! No, dijo, no, no, no le puedo decir a nadie. Y dijo, ya sé, ya sé. Fue a su cuarto y agarró una conchita de esas de mar que cuando te la pones en el oído se escucha todo. Y gritó tan fuerte con todas sus fuerzas todo eso que no podía decir, la bella Dorotea es tan calva como mis nardos. Por fin, dijo, por fin me liberé de todo eso. Sucedió que un día hubo un ventarrón enorme y Tritinio dejó la concha de mar afuera. Entonces, ese aire sacó todo lo que decía esa conchita y se escuchó por todo el pueblo. Se escuchó esa noche, la bella Dorotea es tan calva como mis algas. todos se quedaron así. No lo podían creer porque era una mujer tan, tan hermosa. Desde ese día pues todos se decepcionaron de la bella Dorotea, ¿verdad? Porque no era esa mujer hermosa que decía ser y que todos se desvivían por él. Entonces, lo que hizo la bella Dorotea es que se fue arrepentida y desde ese día nadie supo más de ella. Pero cuentan que después ella vivió feliz siendo como realmente ella es sin tener que darle explicaciones. Gracias. Pues ahora sí, yo creo que ahora sí ya nos vamos despidiendo. Sí, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron y estoy muy agradecida y muy contenta de compartir la palabra. Espero que les haya gustado. También a quien nos vio en línea espero que les haya gustado. Yo soy Rosy Vázquez y mi compañero Alejandro que también estuvo con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. Gracias por brindarnos este hospedaje en esta ocasión. Gracias a las personas que están en línea compartan por favor esta transmisión porque tenemos el deseo de que si esto se comparte muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones queremos regresar a este lugar pero claro siempre y cuando haya reacciones de que les gustó así es que por favor compartan nuestra transmisión y no olviden venir a este lugar que está delicioso y nos ha tratado de maravilla a todos los que estamos aquí presentes. Los esperamos Cafetería de Barrio El Saus Bienvenidos y gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!